Cumpleaños feliz A cada momento te está bendiciendo Y en este cumpleaños te brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel Corona te ponga el Dios de Israel Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti Que el Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños Que Dios en su bondad Te dé muy larga vida Salud y felicidad A Dios le damos gracias Que con amor sin par Al fin de otro año hermoso Te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños De Dios felicidad Que tengas en la vida Y en la eternidad Que día tan alegre Que día tan feliz Por ser tu cumpleaños Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón También le suplicamos A Dios su bendición Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la dicha De ser hijo de Dios Un día nuevo Que el sol muy pronto Alumbrará Luego amanece La noche oscura Terminará Terminará Las aves vuelan Los pajarillos Suelen cantar Todo es fiesta En tu cumpleaños Al celebrar Gracias a Dios Ahora cumples Un año más Felicidades Felicidades Te dice Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Dios te bendiga Querido hijo Amado hermano En Cristo Jesús Dar gracias hermano Al verbo divino Pues él con su sangre Te vino a comprar Si aquí en esta tierra Eres peregrino Sé fiel hasta el fin Él te va a coronar Cumpleaños 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 Feliz A Cristo A Cristo A ser fiel Corona Te ponga El Dios de Israel Él 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 Cumpleaños feliz te da la iglesia Cumpleaños feliz con el Salvador A cada momento te está bendiciendo Y en este cumpleaños te brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel Corona te ponga el Dios de Israel Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti Que el Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad Te de muy larga vida, salud y felicidad A Dios le damos gracias que con amor sin par Al fin de otro año hermoso te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la paz, que Dios te concedió Que goces de la paz